Un brujo de los confines no es más ni es menos que un nogal. Un nacimiento humano no es más ni es menos que una floración. Un astrónomo escrutando las estrellas no es más ni es menos que un pez de sobando. El cazador no es más ni es menos que la presa que necesita para vivir. Un hombre no es más ni es menos que el maíz que lo alimenta. Esto es lo que Sabralcán dijo y es lo primordial. La creación es una urdimbre perfecta. Todo en ella tiene su proporción y su correspondencia. Todo está hilado con todo en una trama infinita que no podrían reproducir ni mis amadas tejedoras del sur. Pobres de nosotros, si olvidamos que somos un telar. Fragmento de los días del venado de Liliana Bodoc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!